Hola, buenas a todos, bienvenidos. Soy Miguel Ángel Orquín González, soy médico de familia, soy investigador por la Universidad de Valencia y soy el papá de Mara, una niña que tiene una enfermedad rara y por la experiencia os voy a hablar de las asociaciones de pacientes y la problemática psicosocial en las enfermedades raras. Nos vamos a basar prácticamente en cuatro puntos a desarrollar, muy breves, uno es el apoyo educativo y sociosanitario en las enfermedades raras, el segundo punto y para mí más importante el apoyo psicosocial a los cuidadores de pacientes con enfermedades raras, el punto número tres la importancia de la comunicación y organización de grupos de pacientes con enfermedades raras y el punto cuatro, también muy importante, la participación de asociaciones en la investigación. En cuanto al punto uno, las enfermedades raras precisan de una intervención multidisciplinar para minimizar el impacto y la repercusión sociosanitaria y educativa con las personas con enfermedades raras. Tenemos múltiples, miles de enfermedades raras y no es posible desarrollar una política sociosanitaria específica para cada una de las enfermedades raras, pero sí que se puede hacer un enfoque global, multidisciplinar y que al fin y al cabo evitar de alguna manera el rechazo social, perdón, y la pérdida de autoestima dado el aislamiento inicial y la falta de contacto entre personas con enfermedades raras. Tenemos que tener en cuenta que la falta de información sobre los cuidados y el pronóstico de esas enfermedades crea mucha incertidumbre. También se desconoce los tratamientos específicos y los protocolos desarrollados, por ello es necesario modalidades inclusivas desde la infancia. Tiene que repercutir todo muy positivamente sobre las personas con enfermedades raras desde la infancia al ser posible y que aumenten las posibilidades del alumnado en un futuro. Pasando al punto 2, el apoyo psicosocial a cuidadores y pacientes, tener en cuenta que el cuidador está sometido a una carga emocional increíble, supone un deterioro tanto físico como psicológico de la persona cuidadora, por ello precisa de apoyos y tener que estar supervisado para que todo esto no ocurra, evitar ante todo que el cuidador esté bien cuidado. A mí me gusta esa frase que dicen, hay que cuidar al cuidador, y es una realidad como un templo. La interferencia de la enfermedad rara en la vida de los progenitores, eso causa una repercusión secundaria que se complemente, dificulta la conciliación familiar, disminuyendo la calidad de vida y la afectación en las relaciones de pareja. Todas estas interferencias ejercen un impacto sobre la calidad de vida, como os decía, en general, y se intensifica o va proporcionalmente a la gravedad de la enfermedad rara o, sobre todo, en ámbito incapacitante. Entre los aspectos que preocupan, mejor dicho, a las familias con enfermedades raras inicialmente es la incertidumbre del porqué, cómo ocurre, no conocer la enfermedad en sí. Después de la aceptación, curiosamente, la mayoría, el 100% de las familias, y sobre todo en el cuidador, que es lo que estamos haciendo hincapié, es qué pasará cuando el cuidador no esté, qué pasará cuando nosotros no estemos y nuestra hija siga con esa enfermedad rara y esa dependencia. Pasando al punto 3, la importancia de la comunicación y organización de grupos. Aquí, básicamente, en estas diapositivas, lo que os quiero reflejar es la necesidad de encontrar asociaciones que den un apoyo grupal, porque ese apoyo va a dar a la familia una identidad, una comprensión de la situación. Tengamos en cuenta que las enfermedades raras están distribuidas en ámbito territorio nacional y algunos en ámbito internacional que son mucha más baja prevalencia y el formar grupos implica una comprensión, una aceptación y una manera del abordaje mucho más sencillo. La mayor parte de asociaciones con enfermedades raras tienen su origen en los primeros encuentros entre las propias familias. Existen grupos, existen entidades que agrupan las propias asociaciones de enfermedades raras. En este caso, en España, tenemos la Federación Española de Enfermedades Raras FEDER. Para finalizar, tenemos el punto número 4, muy importante, la participación de las asociaciones en ámbito de investigación. Las asociaciones de pacientes es un movimiento amplio, da una cobertura psicológica, reivindicativa, pero fundamentalmente la mayoría de ellas dan una prioridad fundamental a la investigación. Tengamos en cuenta que la baja prevalencia de una enfermedad rara implica que los laboratorios farmacéuticos o las empresas farmacéuticas no presten tal vez el interés necesario. Evidentemente se trata de empresas y aquí ya cada uno puede hacer su reflexión moral, ética o como crea conveniente. Lo que está claro es que como familiares y como asociaciones tenemos el deber moral de ayudar a nuestros hijos y tenemos evidentemente que dar un impulso sobre la investigación, la reivindicación de la investigación y la mayoría de todas las asociaciones tratan de buscar financiación recaudando fondos. Esta situación es la que sufren prácticamente idénticas todas las asociaciones de familias de enfermedades raras y que se promueven prácticamente por el amor y la lucha ante la adversidad. Y esta es la bibliografía que os aconsejo que podáis mirar y sin más detalle pues me gustaría agradecer vuestra atención y espero que el curso sea de vuestro grado.